Vamos a reclamar que nos fueran a ver el revisar el medidor. Este es el reclamo de María Castillo, después de ver el recibo que debía cancelar de la energía eléctrica y que le llegó hasta la casa donde alquila frente al Jardín Botánico en la vía Cruzita, en Puerto Viejo. Ella indica que durante los últimos meses ha cancelado un valor exagerado. No es justo que estamos arrendando y tengamos que pagar esa, o sea, tiene que pagar eso él. ¿Y cuánto le salió en este mes? 221,77. Añade que pidió el personal de la Corporación Nacional de Electricidad para que vayan a revisar por qué pagan tanto y que no están respetando que su papá es de la tercera edad. Mi papá es una persona, es mayor, es tercera edad y aparte de eso es discapacitado. O sea, y vengo a preguntar aquí, me dicen que tengo que pagar eso, no me dan solución. Yo les digo que vayan a revisar el por qué, el medidor y no va. El mismo problema tiene Mariuxi Oromaza, quien reside desde hace tres meses en la urbanización Puerto Viejo Real, quien debe de cancelar 157 dólares de este mes y que no entiende el por qué le sale tanto si en su vivienda casi nadie pasa. Ella dice que presentó el reclamo porque le parece injusto. Tengo tres meses pagando mucha luz, un mes 180, el otro mes 270, perdón, 270 y este mes 170 dólares, 174 para hacerles aptas. ¿Y ustedes si pasan en casa? Nadie pasa en casa, nadie, nadie. Ante esto, José Antonio García, administrador de la unidad de negocios de Senel de Manaví, dijo que el valor a cancelar es el mismo, sino que ha habido una refacturación porque han encontrado inconsistencias en algunos medidores. Donde hemos detectado mucha manipulación de medidores, líneas clandestinas, robo de energía, medidores que estaban cargando menos de lo que deberían estar cargando y obviamente esto genera una refacturación al cliente. El cliente ve la refacturación, ve el incremento y piensa que es una subida de la tarifa. El funcionario dijo que es negativo que los valores se cobren de acuerdo a la ubicación de las viviendas.